y si yo tuviera mucha gente me ha preguntado por qué el color que le caracteriza usted es el verde en un miliciano un policía de la prisión en la prisión te visten de verde entero pero en vez de vista en los hospitales también está bien pero bueno a mí me tocó a mí me tocó combinado para abajo pero no para que tú veas estoy pensando también estoy pensando cambiar porque ya abrió ross y yo para estos días abrió que ross la tienda de la tienda esa de liana no trabaja liana la prima de la tienda de la tienda de la mía hay hacer ahí están mareadas las cajeras no te vigilan no te miran bueno mira acá yo pasé ahorita para que las cinco vea a ver a ver a ver ahora sí a ver que se ve la marca y todo anda con doble